Buenos días. Bienvenidos un día más a esta sala de prensa de la Diputación Provincial, en la que hoy vamos a presentar las fiestas de San Pedro de Almonte, que se celebrarán entre los días 27 de junio al 1 de julio. Las citas serán el Parque del Chaparral y las fiestas comenzarán, como viene siendo ya habitual, con una de las citas más señaladas de la localidad, la Saca de las Yeguas. Una oportunidad para acercarse por la localidad y disfrutar de todo lo bueno que el ayuntamiento tiene preparado en estos días. Yo ya, sin más, le voy a hacer la palabra… Bueno, me acompaña el alcalde, Paco Bella, y el concejal de festejo, Tomás Ruiz, a los que le dejo la palabra ya. Buenos días a todos. Muchas gracias. Pues gracias particularmente aquí a Diputación por darnos esta oportunidad y este marco nuevamente de poder presentar, pues como ha dicho el diputado, la presentación de la feria y fiestas de Almonte, con una programación especial y con una pequeña modificación. Es cierto de que la feria suele empezar a raíz de la Saca de las Yeguas, con el pregón habitual que solemos hacer allí, ¿no? Pues este año, debido a eso, pues hemos modificado y quizás la programación de feria comience desde este próximo sábado, día 22, en la que vamos a tener una gala pregón, algo especial y algo muy esperado por todo el pueblo de Almonte, en el que, como bien vemos aquí en el cartel que tenemos a la espalda, va dedicado a la vinculación que tiene Almonte con América, que son muchas. Pues a través de eso, que ya desarrollaremos en esa gala esa parte inicial y esa manera de hacer entender cómo Almonte formó parte del descubrimiento de América durante toda la trayectoria y la historia y hasta el día de hoy tenemos esos vínculos y ese hermanamiento con el continente. En ese pregón, en esa gala, aparte de introducir esa vinculación, vamos a tener también la suerte de contar con una persona muy querida por el pueblo de Almonte y en la que también nosotros recibimos ese afecto y ese cariño que procesa por Almonte el Rocío, es Arturo Pareja Obregón. A través de su piano y a través de sus letras y a través de su poesía, nos va a deleitar con esa figura del pregonero también esperada. Eso se va a producir, como he dicho, el sábado, día 22, a las 8 de la tarde y va a hacer en el mismo parque del Chaparral. También cambiamos lo que es el espacio donde se viene desarrollando y en la que invitamos, no solo al pueblo de Almonte, sino a toda la provincia de Huelva que pueda asistir para que dentro de ese espectáculo y dentro de las palabras de Arturo Pareja Obregón, también vamos a tener una pequeña representación del domador que es conocido a nivel mundial, que es Santi Serra a través de la doma natural y va a hacer una pequeña interpretación de su espectáculo. Posteriormente, después de ese momento que brindaremos y, evidentemente, haremos extensiva todo ese agradecimiento a la asistencia, vamos a tener una serie de actividades a lo largo de la semana hasta el día 26, que es cuando se va a inaugurar nuestra feria con el siempre esperado encendido del alumbrado para dar el pistoletazo de salida. El domingo 23 vamos a comenzar con un desfile de nuestra banda municipal por todo el pueblo que nos va a deletar y va a poner en situación y va a poner a toda la ciudadanía en ese momento esperado de cada año en la feria. El lunes 24 tendremos también concursos de sevillanes y actividades en la Plaza del Pueblo. El martes 25, en la calle Feria, una de las calles más emblemáticas de allí del Chaparral, donde se vienen desarrollando, tendremos actividades para recuperar esas actividades que se hacían antaño, que son carreras de cinta a bicicleta, carreras de saco, gincana, actividades de juego, de lúdico, para nuestros pequeños y no tan pequeños. El miércoles, como he dicho, también vamos a dar paso ya a lo que es el encendido del alumbrado para dar el pistoletazo de salida. Y desarrollaremos con la típica cena que se suelen desarrollar en cada una de las numerosas casetas que forman parte de nuestro recinto ferial. De ahí pasamos al jueves 27, que tendremos por la mañana nuestra esperada comida de mayores por parte de todos nuestros mayores del municipio de Almonte, El Rocío y Matalascaña. Y en ese momento va a deleitar la actuación del Grupo Local Requiebros. Durante la noche vamos a tener también amenizada la caseta municipal con la orquesta divina. Tengo que decir también que en la caseta municipal este año vamos a tener una serie de modificaciones y queremos hacer alusión a eso, como he dicho anteriormente, a nuestros mayores, para crearles un espacio suyo propio en el que ellos se sientan con su respaldo por parte en la que vamos a… parte de la programación durante todas las mañanas las vamos a dedicar a ellos pues con música y baile y actividades que ellos vienen desarrollando toda la historia para que ellos se sientan que tienen su espacio propio y en el que también van a contar con un porcentaje de descuento por ser pensionistas. Como he dicho, he hecho esta interrupción porque es algo que para nosotros es importante anunciarlo y para que ellos tengan constancia de que estamos siempre pensando en ello y los estamos cuidando. El viernes, bueno, como he dicho, el jueves por la noche tenemos la orquesta y ya pasamos al viernes por la mañana. El viernes por la mañana tendremos otra vez la sección especial en la caseta municipal dedicada a nuestros mayores y después tendremos una actuación de humor del humorista Tony Rodríguez en la caseta municipal. Y por la noche tendremos otra actuación, evidentemente, de la orquesta La Divina y una actuación a la una de la madrugada de la famosa cantante Laura Gallego. La programación del sábado viene enmarcada por la mañana con la misma dinámica de las anteriores. Por la tarde tendremos la famosa carrera de cinta a caballo que se hace en el Real de la Feria, algo esperado y algo muy, de una manera muy tradicional. No sabemos nosotros concebir lo que es una Feria del Monte sin la famosa carrera de cintas. Y luego ya pasamos por la tarde a la actuación. Esa noche la vamos a enmarcar como la noche latina. Tendremos una batucada brasileña que irá por todo el Real anunciando que empieza la noche latina. Y después tendremos una orquesta con son cubano y música y actuaciones de ese tipo de música. Y a la una de la mañana tendremos la actuación especial de una chica que se llama Dama, que es muy conocida porque ha estado en televisión, en la que tiene su show enmarcado en todo lo que son música latina, bachata, algo también muy esperado, muy demandado por todo ese sector que tenemos en Almonte. Incluso me atrevo a decir que a través de la provincia van Almonte varias escuelas que tenemos allí de baile y han demandado esa noche y la queremos enmarcar como la noche latina. Pasamos al domingo y tendremos por la mañana la misma dinámica de siempre destinada para nuestros mayores, la caseta municipal. A las cinco de la tarde volveremos a tener la segunda convocatoria de la carrera de cintas y a las siete de la tarde tendremos el primer festival taurino, en el que ya se hizo la presentación aquí que lo hizo el compañero José Manuel. Después, por la noche, tendremos el Show of TV, algo que también está consolidado dentro de la Feria de Almonte, de la programación, que es un grupo de chicos DJ en la que año tras año tienen un lleno absoluto, en la que invito también a que vayáis y veáis ese espectáculo que ellos hacen con luz, sonido, participación, transforme y es algo muy esperado por parte no solo del pueblo de Almonte, sino de la comarca. Y ya, evidentemente, pasamos al lunes de Feria como día final de Feria, ¿no? Día final que para nosotros, pues, este año también tiene un tinte muy especial. Por la mañana se va a venir desarrollando toda la actividad, como hemos venido anunciando anteriormente, y por la noche, a las diez de la noche vamos a tener espectáculos infantiles y como broche final para esta Feria 2024, hemos querido enmarcar un concierto maravilloso, muy esperado, muy demandado y espero que pueda ser sorpresivo para muchos, que va a venir a cerrar la Feria de Almonte Israel Fernández con su nuevo espectáculo de gira. Para nosotros y para mí personalmente y este equipo de gobierno, elaborar una feria en Almonte es algo muy especial, muy medido, muy cuidado, muy sensible, porque tenemos un público, tenemos un municipio muy amplio en el que tenemos muchísima demanda y lo hacemos todo en pro de pensar y anunciar para la ciudadanía esos días esperados. Algo que tengo que decir, que la Feria de Almonte, nosotros como equipo de gobierno la organizamos, pero quien realmente hace la Feria de Almonte son los propios vecinos, los propios ciudadanos que se vuelcan, se involucran, son participativos y hacen de la Feria de Almonte una feria muy especial. Sin más, pues voy a darle la palabra a nuestro alcalde, en el que vuelvo a decir, traslado mi agradecimiento por brindándonos la oportunidad de poder estar aquí y poder proyectar para toda la provincia la elaboración de esta nueva Feria de Almonte 2024. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tomás, Estado Provincial. Muy breve y unas pinceladas nada más para enmarcar lo que va a ocurrir en Almonte dentro de unos días, que es la feria tradicional vinculada al día de San Pedro, que es en torno al día 29, y que dura, tiene cuatro o cinco días, pero este año la hemos querido enmarcar dentro de la vinculación que hay entre Almonte y América. Y, evidentemente, en una provincia como la nuestra, hablar de América no es nada sorpresivo, pero sí cada uno hemos tenido un papel distinto y queremos resaltar este año cuál es el papel que Almonte ha tenido en América, no solo desde un punto de vista histórico, sino el que actualmente tiene también, que es importante. Entonces, bueno, todo el mundo sabe que el descubrimiento salió de tierras de Huelva, sabemos perfectamente que la conquista, luego se involucraron otros territorios como Extremadura, etc., pero la colonización realmente de todo lo que se hizo en América, luego se hizo básicamente desde el Valle de Guadalquivir, y allí tuvimos mucho que ver. Tanto que ver que el ganado que fue América fue el ganado marismeño, que ahora el día 26 es la saca de las yeguas y que se vuelve a reproducir después de más de 500 y pico de años esa tradición, pues ese ganado fue el que allí fue el origen del Mustang americano, y es el origen de muchísimas tradiciones ecuestres que existen en toda América, desde Latinoamérica hasta Norteamérica. Esa es una de las circunstancias que ocurrieron, otra fue el tema de la vaca mostrenca, que también colonizó parte de América y que están adictos esos vestigios. Y luego, bueno, pues por daros algunos datos también de carácter histórico, deciros que hay tres poblaciones en América que llevan el nombre de Almonte. Almonte, en Ontario, Canadá, es una población de unos 8.000 habitantes aproximadamente, bastante elocuente e importante. Luego hay un barrio en California que también tiene el nombre de Almonte, tiene en torno a más de 30.000 habitantes. Y en Chile hay localizados también un pueblo que se llama Pozo Almonte, que fue precisamente fundado por alguien de Almonte que se instaló allí para vender agua, lo cual es un tema importante con todos los relevanes ecólicos. Todo este tipo de vinculaciones que son históricas se van a reproducir, se van a poner de manera muy viva en publicaciones, en la gala, etc., para que la gente empiece a ver toda esa vinculación que existe. Pero también tiene una vertiente actual, es decir, hoy por hoy tenemos empresas muy punteras en el sector de los berries, tratamientos de berries, que están instaladas en Almonte y que funcionan a nivel internacional y que tienen factorías en Perú y en otros lugares de Latinoamérica. Y vamos a vincular eso también en esa gala, van a aparecer todas esas vinculaciones tecnológicas que hoy Almonte sigue manteniendo de manera actual con América. No sin dejar de lado, por supuesto, lo que es la tradición mariana, que también arranca de nuestra zona a través del rocío, de la devoción a la Virgen del Rocío y que se va instalando por parte de América. Son más de 25 las asociaciones rocieras que existen en todos los lugares americanos, desde Los Ángeles hasta Argentina, y eso también hay que ponerlo, como digo, un poquito en valor. Hemos trasladado, como bien ha dicho Tomás, todo lo que es la gala de presentación de la feria al propio Chaparral, que es el recinto donde ahí se celebra, y la caseta municipal este año, la decoración que va a tener, pues va a reproducir una especie de hacienda mexicana en función, como digo, y homenaje a lo que es la vinculación entre Almonte y América. Creemos que todo esto, revuelto además con el día 26 y la saca de las yeguas, lo que es la tuza luego en el recinto ganadero, creo que es un atractivo más que suficiente como para que estemos aquí hoy, precisamente en la casa de la provincia, para invitar a toda la provincia de Huelva y a toda su gente a que nos visite, pasen un rato agradable con nosotros y conozcan un poquito más lo que es Almonte y sus tradiciones. Simplemente queríamos deciros eso. ¿Está? Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Tiene un número de visitantes aproximado? Bueno, es complicado porque Almonte es una población ahora mismo, población de hecho estamos casi en 40.000 habitantes, pero además es que como coincide que estamos ya en final de mes, tenemos más de las cañas llenas, estamos hablando de ciento y pico mil habitantes, entonces, y el rocío que también empieza a ser un lugar. Entonces, es difícil de estimar, pero yo calculo que todas las noches de visitantes a la feria puede haber alrededor de 25 o 30.000 personas, ¿eh?, de las que pasan por la feria. Hablamos del sábado, resulta complicado. De hecho, este año montamos un dispositivo de seguridad también especial con la policía local, con bomberos, con protección civil, porque realmente el recinto es un recinto que está dentro del casco urbano, donde resulta complicado temas de aparcamiento y tal, y ha habido que montar todo un dispositivo especial. Incluso se está pensando en montar un circular que acerca a la gente a la feria de manera urbana, de manera que se haga todo mucho más cómodo, simplemente por la falta de espacio, pero es algo que yo invito a la gente a que la vean, es una feria muy tradicional, en un recinto precioso, como es el Chaparral, que es conocido por todo el mundo, porque es donde se le quita el pañito y se le pone el pañito a la Virgen cada vez que viene al monte, es un espacio muy bonito. La verdad es que la gente, las peñas, cuidan muchísimo todas las casetas, la decoración, y es algo que merece la pena verlo. Todo esto salpicado con festival caurino, con carreras de cinta, con baile por sevillanas, con música latina, que también es muy propio de la Feria de Almonte. Esto yo creo que es un ambiente que a todo el mundo le puede gustar, por lo tanto, que todo el mundo reciba la invitación por nuestra parte en este acto, y yo agradezco muchísimo a los medios que estén aquí y lo difundáis para que la gente pueda tener esa invitación de primera mano. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.